señores y señoras todo en esta vida tiene un final desenlace consumación expiración si tengo la página de sinónimos abierta y al lado todo en esta vida llega a su fin salvo los conflictos en la comunidad fitness el mismísimo día de mi entierro del entierro del calvo de confianza ese mismo día habrá una polémica y yo no la podré comentar una polémica que siendo el día de mi entierro pues tendré una excusa de peso para no comentarla o no calvete bueno chicos el conflicto de la comunidad fitness no termina y vamos a tirar un poco de hemeroteca para ver los últimos meses como ha sucedido todo badin empezó a desatar el terror como hace tres meses después vino bueno a este vídeo polémica creada por mí vale polémica creada por mí vale a veces las creo yo vale pero otras veces no vale está quizás también la creí yo pero aquí se desató la tercera guerra mundial a partir de aquí todas las semanas ha ocurrido algo hiciera algo yo o no porque si está la crey yo vale esto fue un conflicto personal también vale pero aquí bueno polémica con jorge tabet porque se metió en todo el cristo este que inició el general del este luego el general del este otra vez luego se metió jordi wilde con el general del este luego el general del este expuso a jordi wilde luego el señor es roca metió una buena gambada luego aquí nosotros creamos nuestra propia guerra contra la secta de the fitness boy luego el general del este contra invictor luego iniciamos una pequeña guerrilla nosotros contra sergio veinado luego hubo otra movida con los suscriptores de ángel siete real y luego badin la volvió a liar es que han sido unos meses muy intensos chicos y creíais que esta semana íbamos a descansar que no iba a haber más tiroteos dios mío esto no termina chicos y aquí estamos de nuevo porque ha vuelto a ocurrir algo el tiroteo entre badin cabalera y la escuela de culturismo natural como los yogures y quique pues ese tiroteo ya se puede decir que ha terminado pero en esta maravillosa comunidad donde hay varios frentes abiertos pues ha abierto otro tiroteo en otro frente y sin que nadie los perases ha montado un tinglado de la leche esta va a ser buena la cosa es que vosotros sabéis perfectamente que somos piratas y surcamos libremente por el mar de youtube y nos vamos metiendo constantemente en todos los conflictos vaya con nosotros o no vaya con nosotros porque a ver en el fondo a la izquierda pregunta por qué porque aunque no vaya con nosotros a los piratas nos gusta la vida conflictiva entonces vamos de cabeza a todo tipo de contingencia hostil allí estamos en primera línea con el navío pirata este bueno chicos a nivel personal siendo el capitán de este barco llevaros a todos los conflictos me está saliendo muy rentable económicamente ya nos vamos a poder permitir dentro de poco comprar un segundo barco pirata si chicos entremos en materia personajes de este conflicto de esta parte del anime por un lado tenemos a alberto barberá y por otro lado tenemos a nordi workout 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 en este caso chicos vamos a decir que alberto barberá es un poco como el villano de esta parte del anime y dirás tú pregúntate tú sí pregúntate tú quién es alberto barberá alberto barberá es como un artista marcián de ciencia ficción de ciencia ficción porque es increíble acaso bueno de ciencia ficción porque tiene mucha imaginación digamos que su calidad real está aquí que no está nada mal pero en su cabeza él cree que su calidad real está como por aquí bueno seguís viéndolo no pues por aquí ya sale sale del plano se dice que su cabeza está un poco contaminada por el manga no por estos dibujitos que se pegan igual no es el manga igual lo he dicho mal pero otaku no sé cosas de esas no tengo ni idea perdonadme por favor pero dibujitos dibujitos no lo quiero decir de forma despectiva vale que ya sabéis que yo soy saitama aunque nunca he visto un capítulo de esos pero me la han llamado varias veces por ser un un calvo furioso bueno su cabeza está contaminada por los dibujos en general sea manga otaku o si otaku es dentro del manga bueno no tengo ni idea de esas cosas vale yo es que soy de la época del rey león vale y de ahí no pasé y ojo que yo en lo personal confío en la calidad de este chaval lanzando como especial y magias y todas esas cosas del street fighter pero tiene un problema llegado a cierto momento se exige que las cosas se demuestren con hechos no con palabras porque que las palabras se las lleva el viento este señor de hechos tiene muy pocos y de palabras y promesas demasiado es un señor frecuentemente acusado por ser un cobarde porque porque digamos que no pone a prueba sus conocimientos en ningún tipo de competencia reglada y real peleas o sus batallas se cuentan por anécdotas en el patio del colegio o en algún tipo de callejón oscuro con adolescentes que roban bicis y cromos y demás historias para no dormir para no dormir esta noche tampoco ibas a dormir esta noche piquín porque piquín porque ella no te quiere y no lo va a hacer nunca piquín no te quiere que pasas todas las noches pensando en ella el otro día me escribió un piquín en plan piquín te ha dejado la novia porque hablas demasiado del tema y como que nos quieres proyectar a nosotros que no nos quieren pero es a ti a quien no te quiere y no a mí no me quiere nadie puta vida como calvo me da igual me antepongo a la adversidad me quiere a ella o no pero recuerda piquín ella a ti tampoco te quiere resumiendo este señor presume de tener unas capacidades mortales de combate muy poderosas pero nunca las ha puesto a prueba entonces no sabemos hasta qué punto es real su poder de su poder mortal oye que lo mismo es una máquina de matar y no lo sabemos la cosa es que él no se expone y al no exponerse pues no puede respaldar con hechos sus capacidades cuál es el problema tito pico el problema es que no compita y se exponga a ver cómo mata gente y todas esas cosas no el problema no es ese el problema es que no se expone pero luego él es muy dado y le gusta mucho lanzar hate de algunos maestros o algunos gimnasios que imparten artes marciales entonces no es muy querido en la comunidad fitness como yo en el pasado antes de que me empezaseis a querer porque ahora vosotros me queréis ella no me quiere pero vosotros sí gracias por quererme entonces lanza hate a muchos maestros y estos maestros pues ven que es un tío que no se expone no se pone a prueba y encima tiene un poco la boca larga entonces los maestros y el niño jesús lloran y se enfadan recordad no me haga llorar el niño jesús que me enfado por el otro lado el otro rival de este villano de esta parte del anime tenemos a nordian workout que era conocido por hacer vídeos de calistenia pero recientemente se ha aficionado a las artes marciales mixtas y ha empezado a subir vídeos de esta temática dentro de esa temática pues trajo a un profesor de krasmaga para hacer vídeos de krasmaga lo cual era bastante lógico si es un profesor de krasmaga no iba a hacer vídeos sobre gominolas y este maestro de krasmaga hace como seis meses le metió un recado a alberto barbera luego lo voy a hilar con una defensa de un mataleo que he visto por ahí en un vídeo de un youtube vale y que quiero a que quiero explicar porque no vale ni para tomar por el culo lo que hace la cosa es que este recado había aparecido un disparo al aire porque alberto barbera no se había pronunciado no se había pronunciado hasta ahora que después de seis meses se ha pronunciado seis meses después este señor ha contraatacado y por eso estamos aquí metidos con el barco pirata en este nuevo conflicto ha atacado o contraatacado con dos vídeos uno de ellos una parodia que hace alusión como que esto es del krasmaga o estos vídeos de nordin y su maestro pues son vídeos como para kinkis como para delincuentes más o menos algo así como que quiere decir que los vídeos de nordin con el maestro este de krasmaga que pegan así creo que pegan con la palma esta pues son vídeos o técnicas para que utilicen los delincuentes sí yo bueno yo me he puesto a ver estos vídeos no tengo ni idea de krasmaga pero en lo personal desde la ignorancia creo que son unos vídeos bastante correctos se ponen a simular situaciones que se pueden dar en la realidad y dan ciertas pautas o hablan de posibles técnicas en el caso de saberlas para poder utilizarlas porque si bien es cierto queda bastante claro que por ver un vídeo de youtube tú ya no estás preparado para pelear o para defenderte no todo artista marcial que necesita entrenar las técnicas hasta la saciedad para poder utilizar las eficientemente en la calle la cosa es que alberto barberá resentido o no no lo sabemos seis meses después les ha metido dos vídeos y les ha metido un hate en los vídeos de la hostia entonces pues aquí estamos con el barco pirata aquí en mitad del conflicto el problema de alberto barberá es que él tira un hate bestial y está muy bien porque a todos nos gusta aquí un poco de sangre pero cuando le responden y le proponen algún tipo de reto pues se oye el cantar de los grillos algo así oís no algo así vamos que alberto se caga que se queda calladico y que no se presenta y todos hemos visto en los simpson que cuando te retan a un duelo hay que aceptar alberto danos aquí un poco de sangre hombre entonces el señor nórdico y el maestro de crack maga le han dedicado un vídeo contestación a sus dos vídeos un vídeo donde hay más pitidos censurando palabras que propias palabras en sí o sea es un espectáculo mis piratas estamos en el vídeo respuesta es un auténtico espectáculo audiovisual vais a escuchar muchos pitidos porque han tenido que censurar muchas palabritas un poquito malsonantes y vamos a ir comentándolo un poco vamos a meternos en su juego nos gusta meternos en tu juego nos vamos a meter en tu juego porque porque está mal lo que dices entonces te vamos a contestar ¿vale? no sé si por ella vamos alberto punto B o A punto Barbera como le... no ya le he metido a Alberto Barbera, Alberto Barbera o punto S de su... no pasa nada vale primero atacar con la espalda está mal y es de criminales y delincuentes a ver, ignorante de la vida, defensa de terceros cuando quieras te vienes aquí al gimnasio y te explico lo es ignorante que es un ignorante yo sin tener ni idea voy a ir dando aquí opiniones atacar por la espalda es un poco sucio cuando es un enfrentamiento entre uno contra uno pero si quiero entender que quiere decir que cuando es para defender a un tercero que está sufriendo un ataque pues atacar por la espalda es lícito yo desde la ignorancia meto aquí mi pico pero yo creo que quiere decir eso te ha apuntado más cositas las llaves son más peligrosas que el cubo también eres un asunto ignorante pero igual te vienes pagas otra clase porque tú me vas a parar todas las clases que quieras que te enseñe seguimos cuando me dices a mí que ataco por la espalda aparte que no has entendido en asunto el vídeo tú en tu vídeo de mierda atacas por la espalda si en el vídeo era bici pero no pasa nada que tengo más delincuentes uff esto hace alusión a un famoso vídeo de Alberto que se hizo muy viral en el que ponían una bici como de cebo para que fuese un mozo de 50 kilos sí porque era un mozo de 50 kilos yo no digo que ellos supieran exactamente cuánto iba a pesar el mozo que iba a robar la bici pero la cosa es que el mozo pesa 50 kilos que también es cierto que mucha gente dice que está preparado ese vídeo bueno no lo sé la cosa es que hace referencia a un vídeo donde ponen una bici va un chaval la coge y le enganchan por la espalda y le tiran al suelo y le hacen ahí unas trastadas y les ponen y bueno un lío de la leche criminal cucaracha desequilibrado vamos a ver montón de mierda cuando tengas la mitad de estudios que tengo yo que trabajes en la misma empresa que trabajo yo podrás estar a mi nivel ¿vale? oh no eh maestro relajate también tú solo le ha faltado sacar la sardina y decir y tener una sardina de 18 centímetros a tomar por culo para este caso es indiferente el puesto de trabajo que puedas tener eh maestro pero no te enfades conmigo eh no va a ser que me mates a mi de rebote para ti soy doctor para ti soy doctor seguimos mínima fuerza necesaria mínima fuerza necesaria vale me voy a ir el sábado al Open de Madrid y le voy a decir a los rivales que no voy a utilizar la mínima fuerza necesaria además que lo que voy a recomendar en este punto que no tiene sentido lo que dice porque yo voy a poner un ejemplo yo estoy pasando por la calle y me encuentro que están violando a mi hermana y yo la mínima fuerza necesaria no la voy a utilizar le voy a estampar es un índolo eres un índolo y le voy a pisar la cabeza si hace falta pero espero que el día de mañana no te toque pasar por ninguna situación similar porque a ver si aplicas tú la mínima fuerza necesaria que a ver si sabes cuál es la mínima fuerza necesaria para ganar lo necesario que no sabéis ni la rueda ni la rueda el de la rueda el de la rueda quiero entender que en los vídeos tutoriales donde hablan de las técnicas en esas situaciones reales ellos habrán dado algún tipo de consejo y el otro en contrapartida pues habrá comentado que hay que utilizar la mínima fuerza necesaria para cada situación creo entender que hablan de eso entonces quiero entender que la respuesta de estos señores es que hombre no hay que cebarse con un rival abatido por decirlo de una manera pero claro en situaciones reales donde hay riesgo físico tanto para ti como para terceros pues ponerte a medir la mínima fuerza necesaria para solucionar esa contingencia pues es un poco difícil no es muy práctico quiero entender que van por ahí los tiros es que vuelvo a repetir chicos he metido aquí el navío pirata en unos temas que se escapan un poco a mi entendimiento pero yo creo que van por ahí los tiros he visto tus vídeos no sabes pegar puñetazos no sabes proyectar no sabes hacer un sabe dar todo mal pataditas de taikwondo ese que habrás entrenado cuando eres pequeño pero bueno no te preocupes seguimos el taikwondo es tuyo por supuesto no el de los demás el de los demás está de puta madre el tuyo es una p*** porque te he visto bueno el parry que se que has hecho es un ridículo bueno ya hablé un poco al principio por si acaso estuve destapando el vídeo fraude que tiene de Krav Maga del instructor del fals instructor que puso su compañero sí de los gorderas ese por eso empezamos la sección no sé si te acuerdas que empezamos a hacer vídeos de Krav Maga se abarcaba a su amigo maestro es innecesario que le llames gorderas al hombre que sale en el vídeo hombre maestro no te quiero enfadar pero estás un poco caliente te has equivocado en varias cosas ya sabéis chicos que yo meto palos aquí a todo el mundo que yo no sé que clase de persona saca a su amigo le emborrón a la cara te pega en un sparring y dice que es un instructor de Krav Maga un poco retorcida de la mente pero bueno o sea yo no porque yo no cualquiera de los alumnos del gimnasio se pone a hacer sparring contigo y te mete una solfa de hostia que eres un montón de basura haciendo artes marciales bueno haciendo artes marciales y todo el día porque tendrá la inteligencia ajusta para pasar el día y los estudios mínimos seguro no sé si tendrá ni la ESO porque yo creo que eres una pequeña ratita pequeña pero bueno venga seguimos no pasa nada la defensa personal es un arte más si es que es seguimos dice dice conmigo no entrena todo el mundo entrena a quien yo quiero pero quien cojones estás querido que eres tú para que alguien quiera entrenar contigo seguimos valores cero en las MMA te tenías que dar una vuelta por cualquiera de los gimnasios que entrenan en MMA tú y tú y decir que no tienen valores bueno no lo vas a hacer porque eres un y te vas a salir de ahí pero bueno me gustaría saber donde has entrenado tú en qué gimnasio entrenas tú tú y los dos excrementos esos que salen contigo en el vídeo me gustaría saber donde entrenáis sabes lo que habéis hecho porque yo empecé con 4 añitos tengo 36 toda la vida preganza imagínate si tengo andado está caliente el maestro porque yo no sé si los otros chicos que han salido en el vídeo han dicho algo o simplemente le han ayudado para el vídeo pero el maestro está repartiendo esto para aquí no está dejando ningún títere con cabeza o sea increíble karate cinturón negro keep boxing cinturón negro competidor full contact cinturón negro competidor brasilian competidor MMA cram bagar o sea en tus sueños inalcanzable pero bueno que no vivo de esto esto para mí es que es un hobby soy ingeniero informático vivo en mi trabajo trabajo en una de las mejores empresas de telecomunicaciones que hay pero para ti eso que es y me vive 20 y me sale un día y te lo explicamos tranquilamente bueno y tenemos pendiente lo del macarón a ver si nos sale corriendo a Japón bueno a Japón tiras a la Antártica después de este vídeo que grabamos ¿sabes? de hecho me parece un poco una falta de respeto faltar al resto de gimnasios de artes marciales de toda España porque según él el 99% de gimnasios de artes marciales no valen para nada el 99% solo vale el 1% que es el suyo que tiene así que bueno en la calle porque siempre está en la calle lo voy a repetir ¿vale? te pagamos el viaje aquí a Madrid si quieres lo pago yo de mi bolsillo para que tengas hacer el espalaje para descender y aquí en el gimnasio está invitado ¡esté el mío! ¡indorante! o sea de hecho el gimnasio puede venir cuando quieras ayer hablándolo con Barja y lo hicimos de buena no lo hicimos como que si lo pudiésemos apelar no somos matones te pedas con nosotros te quedas hacemos el sparring cada uno muestra sus técnicas porque para eso es un sparring con protección etcétera y si no queréis podemos ir nosotros a Valencia que no hay ningún problema de hecho Jesús estaría encantado de ir para allá pero bueno volvemos a repetir también si quieres podemos hacer de los vídeos que haces de los tres contra tres podemos hacer un tres contra tres que también estaría divertido con tus dos amigos y nosotros tres yo, Borja, Jesús también lo podemos hacer si queréis y de hecho no queremos hablar mucho y más acción que es lo que creo que falta en tus vídeos pero bueno como ya he dicho al principio del vídeo lo que parece que es un poco de envidia eso es un detalle muy importante que ha dicho me gusta se me ha olvidado apuntarlo falta un poquito de acción bueno falta que muestres algo en tu vídeo falta que muestres algo alguna técnica la gente te critica nosotros hacemos vídeos y enseñamos tú haces vídeos de c*** y te critica y necesitas nombrarnos a nosotros en tus vídeos para tener más seguidores escucha si a mí me viene perfecto si el jueguecito este a mí me encanta el de aquí y para allá el yo te insulto todo insultas a mí me viene perfecto pero que sepas tus seguidores que te invitamos cuando quieras a entrenar no vienes porque eres un cagón ¿sabes? porque no es la primera vez ya van unas cuantas no quieres hacer sparring con nadie el sparring que has hecho es ridículo no te he visto pegarte en tu vida no has competido en tu vida o sea ya este vídeo lo hago porque me mofo de ti o sea no tendría ningún sentido si no me estuviera mofando de ti bueno voy a parar esta carnicería esto es como cuando el entrenador tira la toalla para que paren porque su boxeador está recibiendo un castigo muy duro y bueno esperemos a ver si el señor Barberá se anima y de animarse pues daría un espectáculo muy bueno siempre y cuando se hagan las cosas bien tampoco violencia por violencia pero estaría muy bien que se animase mira a ver si te caes que se animase a aceptar este reto y así tenemos más contenido para nuestro deleite bueno mis piratas este ha sido el nuevo conflicto semanal volvemos a la base y la semana que viene nos volvemos a ver ¿por qué? ¿de por qué? porque volverá a ver otro tiroteo en algún otro lado de esta comunidad nuestra que no termina este conflicto chicos muchas gracias por verme muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal de verdad os llevo aquí en este corazón de calvo furioso chicos si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calvotín el equipo de los malvados pinchad aquí chicos como siempre os digo muchas gracias por verme un saludo un abrazo y hasta luego y'all